Para la Secretaría de Salud del Instituto Municipal Isabú hay preocupación por el tema. El incremento de los casos en la población adolescente. El año pasado tuvimos dos casos entre la población adolescente. Este año ya van a la semana 43, nueve casos entre 17 y 19 años. Todo hace indicar que mientras los jóvenes ahora son muy estudiados, son ignorantes con relación a su actividad sexual. Que no tengamos tantos chicos analfabetas, afectivos, que es eso. Es un término que ahora estamos utilizando y son personas que no saben amar. Es decir, en este momento hay personas, adolescentes, adultos que tienen muchos conocimientos, pero en su vida afectiva es un desastre. Para el próximo año se implementará la resolución 3280 que obliga a las instituciones de salud a implementar la educación sexual integral.